Ahocha.info Bueno, pues hoy hemos venido aquí desde los representantes de la plataforma Ángel Gogoán Composta por vecinos, amigos y familiares de Ángel Berrueta El próximo 13 de marzo se cumplen 10 años de su asesinato en su panadería Y la intención o el objetivo de hoy es registrar en el registro general del Ayuntamiento de Iruña Las firmas que hemos recogido en las últimas semanas en nuestro barrio, en San Juan de Nibane En apoyo a la exigencia a las instituciones, en este caso la institución más cercana que es el Ayuntamiento de Iruña Para que se den pasos en la verdad, el reconocimiento y la reparación de las víctimas de la violencia política En este caso la de Ángel Berrueta Y el mensaje que queremos trasladar es muy claro Como podéis observar, han sido más de 2.000 los vecinos y las vecinas que han querido apoyar esta iniciativa En la que pedimos dos cosas muy claras Una, y la más importante, es que se den pasos desde los representantes institucionales y las diferentes instituciones Que se reconozca de una vez que Ángel fue víctima de la violencia política Y que su asesinato tuvo unos móviles o motivos políticos e ideológicos A día de hoy, después de 10 años, no se ha dado ningún paso en ese sentido Y lo que queremos es lanzar ese mensaje